Buenos días tardes noches depende el momento en el que estéis viendo el vídeo bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de zombies ya hemos estado en eeuu en rusia e incluso en corea pero hoy nos vamos a afganistán como bien sabréis la guerra de afganistán había finalizado entre comillas hace poco eeuu aún tenía tropas allí para reforzar la seguridad contra los talibanes y el estado islámico o eso dicen si no recuerdo mal en enero de este año tenían alrededor de ocho mil nueve mil soldados desplegados actualmente no tengo ni idea de cuántos tengan pero no se sabe no sé qué tendrá en mente el señor trump estoy seguro de que las cifras habrán aumentado y si no lo han hecho aún ya lo harán en fin usaremos esto simplemente como referencia para nuestra misión hemos recibido una retransmisión desde nuestra base secreta del desierto en la cual informaban de que estaban siendo atacados ese fue el último mensaje que recibimos inmediatamente desde la base principal enviaron a un convoy de refuerzos rumbo al complejo atacado creemos que ha sido un ataque talibán y no podemos arriesgarnos a que los documentos del lugar caigan en las manos equivocadas cuando el convoy llegó al lugar vio que el tren de suministros no había frenado y se fue de frente contra la barrera entre los escombros se encuentran cuerpos desmembrados y otros quemados pero todos llenos de orificios de balas lo que no encuentran son cuerpos de militares así que tras informar a la base principal reciben la orden de explorar el complejo y el campamento en busca de testigos y con la máxima prioridad de recuperar los documentos secretos ya tenemos a nuestros marines desplegados y protegiendo el perímetro ahora lo que vamos a hacer es dividir a todos nuestros pelotones en dos grandes grupos por aquí nos vamos a llevar al grupo 1 2 y 3 para que vayan por la retaguardia del complejo no sabemos a lo que nos enfrentamos así que la mejor idea ahora mismo es rodear la instalación unidades avanzando por el otro lado nos vamos a llevar al grupo 4 5 y 6 avanzando todos unidades en movimiento también vamos a llevar a uno de los jambis como apoyo adelante jambi sube esto que eres un todoterreno no te puedes quedar ahí parado para que está bien seguido avanzando un poquito más pegaros a la colina por si hay francotiradores allí al fondo como podréis ver está el campamento al cual tendremos que ir después de asegurar el complejo ahí está es un campamento bastante grande así que no sabemos cómo han podido desaparecer tantas unidades jambi acércate con nosotros ahí quieto el resto de unidades que se reposicionen y estén en modo defensivo una unidad por aquí otra por aquí otra por aquí otra por aquí esta me la ha dejado no sé de qué grupo pero bueno quédate aquí en el campamento vosotros dos por aquí ya que más tengo estos aquí están bien tenemos tiradores y el resto de jambis protegiendo a los transportes al suelo eso es bueno vamos con el grupo 4 y 5 y 6 saber 4 por aquí 5 por aquí y 6 por aquí el 6 quiero que se quede aquí abajo mientras el resto de unidades avanzan a ver si me hacen caso rodilla el suelo y apuntando hacia arriba ahí estamos 4 y 5 avanzad os cubrimos avanzando vale el suelo no hacemos más que encontrarnos cuerpos desmembrados pero aún así no hay rastro alguno de cuerpos militares así que estamos con mucha curiosidad no sabemos a qué nos vamos a enfrentar por aquí esperando el grupo 1 2 y 3 a que lleguen a la retaguardia continuado avanzando eso es pegaros al muro no sabemos si hay francotiradores en el campamento un poquito más y el handby aquí esperando al handby handby en posición continuamos 1 2 y 3 vale tenemos contacto visual con lo que parece ser un civil no sabemos si es un civil realmente o qué es pero parece bastante herido y estar cubierto de mucha sangre vamos a enviar a uno de nuestros soldados a comprobar su estado parece ser que es una señora y como he dicho antes está muy muy herida está cubierta todo el cuerpo de sangre señora está usted bien entiende mi idioma vamos a acercarnos un poquito más señora está usted bien señora fue la discreción matando atención a todas las unidades un civil acaba de matar a uno de nuestros soldados vienen más no estamos seguros de que sean civiles órdenes de fuego a matar zona despejada continuamos avanzando grupo 4 y 5 acercarnos un poquito más 4 y 5 adelante vale ahí quietos 1 2 y 3 avanzando handby que proteja la salida ya sabemos a lo que nos enfrentamos y son muy hostiles creemos que están drogados o es una especie de virus que hace que nos ataquen vale vienen más unidades atrás atrás al lado fuera de ahí fuera de ahí a dónde vais fuego a discreción son muchísimos tenemos contacto con demasiadas unidades 4 y 5 necesitamos su apoyo inmediatamente vale tenemos contacto visual fuego a discreción de momento cero bajas por este lado de momento por aquí hemos perdido a muchas unidades sin embargo vale unidad 6 adelante 4 y 5 arriba ya vale ahora sí que han caído bastantes soldados tenemos muchas bajas nuestros médicos dónde están vamos a dejar aquí al médico y al handby para que pueda comprobar el estado de los caídos a ver si hay alguno que pueda salvarse muchos están con mordidas en el cuello y muy gravemente heridos mientras tanto seguimos avanzando hasta la cima tenemos muchas bajas muchísimas hemos visto a lo que nos enfrentamos pero no sabemos lo que son continuamos avanzando hasta el centro de mando tenemos cada vez menos unidades vamos a necesitar el apoyo de del grupo 6 adelante grupo 6 colócate por aquí y el resto que siga avanzando handby por esta zona 1 2 3 y 4 que avancen vamos a comprobar que hay en el puesto de mando parece despejado comprobamos las tiendas atención arriba en la colina vale eliminado asegurado del perímetro vamos vamos prisa vale parece todo bajo control pero no hay supervivientes esta zona ha sido totalmente exterminada venga nos vamos de aquí tenemos que irnos hacia el campamento adelante unidades fuera de aquí nos atacan nos atacan por detrás a donde vais 6 aquí delante ya fuego vamos apoyos apoyos ya venga deprisa arriba 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 venga disparada que esperais cuidado gracias compañero son unidades muy fuertes vale vienen más vienen más vienen muchos más vamos 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 ponernos por aquí y corred vamos tenéis que conseguir exterminarlos estamos perdiendo un montón de militares a muchísimos los de detrás tenemos que avisar al mando que hemos perdido a un montón de militares hemos perdido a casi todo el regimiento venga tenemos que reagruparnos mirad las pocas unidades que nos quedan ya ya hemos informado al alto mando de a qué nos estamos enfrentando a pesar de eso a pesar de ello nos han dado órdenes claras de continuar avanzando hasta conseguir los informes y parece ser que por aquí no están así que tendremos que seguir avanzando hacia el campamento allí abajo tenemos a nuestros aliados transformados disparad parece ser que los infectados ya se han transformado eso quiere decir que por retaguardia también tendremos enemigos vale muertos seguid bajando deprisa no nos podemos parar aquí ya que si esos han transformado estos también lo harán y aquí estos ya se han transformado venga Jambi para atrás para atrás vale muy bien quédate por aquí vamos a necesitar apoyo de más Jambis este Jambi adelante este también con nosotros el resto de unidades que refuercen por si acaso este lado tenemos a muchos infectados allí arriba así que lo mejor será asegurar los camiones los de aquí también en posición mucho cuidado tú por aquí tú por aquí eso es ya están llegando los Jambis de apoyo vosotros dos subiros a este vamos a necesitar todas las armas posibles y el resto de unidades vamos a reagruparlas uno por aquí dos por aquí vosotros seréis el número tres vale tres por aquí suponemos que esa zona también está plagada de Zombis así que lo que vamos a hacer es un poco de fuego a discreción provocarles y que vengan ellos así que fuego vale ahí vienen preparaos todos quiero a todos recargando rodillas al suelo y ahí los tenéis y disparando ya no ¿a dónde vas? venga tenemos que conseguirlo vale este Jambi que intenta atropellar a unos cuantos vale eso es intento ganar el tiempo que puedo vale muy bien hemos conseguido parar a la primera horda pero ahí vienen más vuelve a tu posición vale aquí estás bien no te muevas ¿tú a dónde vas? ¿eh? ¿eh? ¿a dónde vas? quieto parado también quería atropellar un par de Zombis atrás atrás vale eh cuidado cuidado Zombis detrás tú quieto Zombis en retaguardia ya se han transformado los que estaban en la cima vale muy bien lo bueno es que ya nos hemos quitado a los que estaban en retaguardia así que genial continuamos avanzando grupo 1 2 y 3 Jambi Jambi si apuntáis hacia adelante mejor matad a esos que hay allí vale reagrúpate no te acerques mucho vale tenemos más Zombis cuidado atención atrás atrás túmate si es necesario venga fuego 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 horda frenada pero vienen muchos más muchos muchos más fuego vale encargaros de los que están cerca los que están cerca son la principal prioridad están acercando demasiado eh cuidado por aquí delante vuestro mierda mierda dos caídos atropellalo atropellalo vale mierda vienen más vienen muchos más si no hemos podido con esta mini horda vamos a ver como lo hacemos con esa horda gigante me lo estoy jugando me lo estoy jugando mucho intentando atropellar a los Zombis porque me pueden joder el Hanby y si me lo joden estamos un poco perdidos mirad me acaban de joder el Hanby en cuanto lo he dicho ha pasado vale pues sigue disparando entretenles ahí un poco Buf son demasiados ya coche 2 adelante vamos a intentar ganar un poco de tiempo vale hay dos menos ah han caído ya todos nuestros marines imposible esta zona está plagada de Zombis hay demasiados Zombis otro Hanby destruido este también está destruido ya nos acaban de destrozar todos los Hanbis es que corren muchísimo miradlos ahí los tenéis ese no sé ni a dónde va ¿a dónde vas? este Hanby sigue en pie vale pues con este Hanby nos vamos a retirar solo queda el conductor vale esquiva los Zombis y nos vamos al campamento no cabrón me acaba de disparar el capullo mierda me han averiado el Hanby baja 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 vosotros dos intentad bajar corre 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 iros 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 de aquí corred vamos al campamento tenemos que retirarnos si o si todas las unidades aquí deprisa Hanby también corred corred mirad todos los Zombis que le siguen te van a coger te van a coger corre 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 vale todas las unidades aquí deprisa han cogido ya uno si corre 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 preparados para disparar fuego corre 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 oh mierda se ponen a recargar otro otro por ahí son jodidamente fuertes los Zombis estos vale bien lo hemos conseguido menos mal que era una mini horda que si no la liábamos podemos ir aquí a intentar rescatar alguno no se han comido a todos vaya teniendo en cuenta que hemos perdido a todo un regimiento y que el alto mando no nos deja volver pues tenemos que recuperar si o si los documentos en el campamento somos la última esperanza no nos quedan más unidades vamos a tener que hacerlo solo con estos soldados no sé cómo lo vamos a hacer pero tenemos que hacerlo si o si las órdenes son claras lo que voy a hacer esta vez es llevarme a uno de los camiones y a los conductores ya que estamos tenemos tres soldados más eso es bueno y me voy a llevar al camión con el camión creo que podré intentar atropellar alguno el camión también lo pueden destruir así que no nos fiemos mucho de su apariencia adelante por aquí y el resto de unidades vamos a regruparlas con los conductores seréis el grupo 2 bien seguido avanzando vale esta vez vamos a pasar de largo uno dos por aquí handbip por aquí y este camión por aquí que venga esta zona con el camión creo que podríamos intentar atropellar a todos los que están aquí los handbis estos ya están destrozados lo podéis ver aquí así que están totalmente inutilizados no podemos hacer nada con ellos solo con este handbis vale handbis en posición uno y dos avanzad por aquí el camión se ha pasado de largo que den media vuelta y atropelle a todos estos vale muy bien creo que has matado a todos ¿no? vámonos de aquí gira y nos vamos allí tenemos más unidades uno y dos avanzad handbis será el número tres vamos vamos a ver avanzad por aquí uno y dos handbis también matad a esos mientras lo matan voy a asegurarme de que no nos vengan más zombies que ya nos han venido muchísimos pero bueno nunca se sabe puede haber más ya los habéis matado genial arriba uno y dos pero ir recargando y el handbis también arriba eso es vale tengo contacto con tres enemigos vamos subid y el camión vamos a traerlo por aquí por si tenemos que irnos ya que solo necesitaremos un camión el resto los hemos dejado atrás uno dos avanzad mucho cuidado marines vale desplegaros desplegaros abriros abriros un poco fuego vale eliminados cuidado al fondo más más zombies saliendo del campamento seguid disparando seguid disparando quedan tres venga 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 vale bien creo que ya no quedan más zombies eso creo vamos a seguir avanzando venga uno y dos por aquí cuidado viene más viene más viene más viene más jambi corre vale muy bien creo que ya no quedan más zombies avanzamos jambi también con ellos con que me he chocado no sé con que me he chocado pero ha explotado no sé hay algo que no me deja pasar por aquí bueno pues tendréis que continuar sin mí ¿qué tenemos ahí? zombies cuidado 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 os habéis acercado demasiado vosotros dos por aquí corred vale vale de todas formas si ya no quedan más vale seguid avanzando con mucho cuidado ahí tenemos la caseta en la cual cuidado más zombies en la cual tendrían que estar los archivos vale creo que zona despejada nos acercamos el jambi prepárate que nos tendremos que ir en breves y el camión también se prepare se ponga por aquí avanzad cubrid la retaguardia vale ahí tenemos el maletín cógelo y nos vamos de aquí vale ya tenemos el maletín nos vamos de aquí ahora sí que tenemos acceso a la base si no no nos dejaban entrar todos al camión teníamos que recuperar sí o sí los documentos si no no nos dejaban entrar vosotros dos no entráis en este camión meteros al jambi ¿por qué será que estos documentos son tan importantes? ¿realmente es algo de operaciones militares o quizás científicas? ¿y si estos zombies realmente los han creado el ejército americano y por eso quieren estos documentos? quizás estos documentos sean la clave de la existencia de los zombies ya veremos bueno chicos aquí finaliza el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si ha sido así ya sabéis no olvidéis darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¿cuál es o no? ¿sí? 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 ¡Gracias!